porque a poco ya se acabó no son gente bueno bueno lamentablemente hay un rumor muy fuerte que lo dijeron en el programa de flor rubio de que al parecer don vicente podría ser desconectado trascendió eso no si eso viene del programa de flor en grupo fórmula donde se dijo que don vicente pues no no recuperan a milen va muy lento no hay avances por ahí hay una tarotista que no sé si la viste una tarotista muy famosa en youtube que dijo que don vicente pues prácticamente ya murió de sereto quien fue a algo no no me acuerdo cómo se llama lo dice perdón de que éste no ella dice que don vicente ya murió y que de alguna manera se nos ha ocultado yo no creo que sea así más bien creo que si lo están manteniendo vivo o sea si se mantiene vivo por lo artificial no eso sí creo que está sucediendo es decir si tú le estás esas herramientas automáticamente a lo mejor ya no estaría lo que dicen en grupo fórmula y con flor rubio es que cuquita es la que lo quiere desconectar la esposa la esposa y los hijos no es eso es lo que dijeron en un medio serio es muy importante que aquí no hablamos de es un medio serio lo dicho en fórmula ellos es un medio importante es un medio que trasciende y que lo que se está diciendo es muy duro pero a ver yo sí creo que a lo mejor don vicente si llegó a tener esa plática con su esposa y no con sus hijos y que tal vez por eso es que ella quiere tomar esa decisión que al final de ella al final del día ella es la que tendría que decidir porque la esposa claro la esposa está en la autoridad está por arriba de los hijos al final del día es la que vive y vivía con él no y legalmente le corresponde a ella la decisión entonces y qué complicado qué triste no es muy triste lo que está pasando con un ídolo de este país es que es muy feo cuando pasa algo así es horrible estar en esa posición no si yo te acuerdas que yo por primera vez lo conté en una entrevista hace muy poquito no si yo nunca lo había dicho públicamente pero a mí cuando mi mamá estaba ya con muerte cerebral me dijeron que yo iba a tener que tomar la decisión porque tú eras el hijo el único no tenía esposo ni el hijo mayor y yo te lo juro que para mí fue horrible cuando me cuando me dicen eso fue como aventarme igual un balde de agua fría y yo bajé porque me dijeron te damos unas horas para pensarlo así me lo dijeron bajé yo me retumbaban las frases de mi mamá de nunca me pongan con respiración artificial así lo hablaron tú y mi mamá si lo llegó a hablar y eso que era muy joven murió a los 47 años era muy joven y si lo llegó a hablar pero entonces bajo y a los 20 minutos recibe una llamada de sube por favor afortunadamente y digo afortunadamente pues no me tocó tomar la decisión y mi mamá se fue pero no lo decidió yo no me imagino si me hubiera tocado si decidirlo como estaría en el como o sea así si me costó y me ha costado tanto trabajo vivir con eso con la muerte de ella no me imagino cómo hubiera costado tomando esa decisión pues a lo mejor ella la tomó por ti no exacto y luego yo no me imagino sea nivel volviendo a este punto donde ellos hablan de que están debatiendo si ha sido complicada mi relación familiar no me hubiera imaginado si yo hubiera tomado un sí que tan difícil hubiera sido se hubiera sido peor de lo que fue porque si me me tocó bailar con cosas situaciones muy difíciles entonces yo no me imagino como esta familia también podría separarse para siempre sea la decisión que se tome bueno pero nunca te vas a separar de tu mamá no no pero de alguna manera si puede llegar a haber algún reclamo pues es que eso es que es una decisión es que está durísimo por donde lo veas y ella misma no vivir con eso sí muy difícil muy duro y pues mira yo se los digo honestamente yo cuando bajes en esos 20 minutos que bajé por ti o sea lo único que dije fue mamá no me hagas tomar la decisión y eso es lo que yo decía no me hagas tomar esa decisión en los 20 minutos ella se fue crearme o no así fue entonces es como mentirías con algo así alex qué fuerte qué fuerte lo que te tocó vivir y lo que está viviendo la familia fernández pues también y sobre todo muchos es que lo tomamos como un personaje lejano pero es más cercano de lo que pensamos ha estado en nuestras vidas desde que en mi caso desde que nacimos si no habrá gente de su edad pues que no pero a los que somos de estas generaciones nos tocó verlo es como chabelo no nos tocó verlos toda la vida y les agarras cariño y les agarras cariño a las canciones y hasta los hijos yo sí me atrevo a decir que de los personajes artísticos vivos en este momento desde los cinco más queridos de este país y de muchos y de colombia y de estados tuvo hablas de ese icono en otros en colombia cuando vimos este documental de una persona que estaba viendo regresarse o no que vivía en nueva york que era un este y que él oía la música de vicente y traía su sombrero de charro si era fan de vicente y así hay millones que amamos a vicente fernández es mucho mucho lo que ha dado este país un abrazo a la familia fernández en la cara por la parte de vicente fernández ya siempre ha sido el paso con cuantos este cuantos cantantes me ha inspirado no sí que sí pero fernández el mismo potrillo pepe aguilar bueno además de que es edith márquez y de otros países también que también cantan la música ranchera jota nos manda un súper chat de 10 dólar o te dice los saludos alex y jesús por fin en vivo que bueno dios me da gusto verlos y lamento no verlos a diario pero tengo que trabajar que les cuento tengo secuelas de kobe pero tengo que aprender perdón a vivir con ellas pero otros se irán ya verás que si pronto se irán ya le ganan millones así que pronto y tú va a estar sano y tú va a estar bien y pronto se van a ir éche le ganan millones una abrazo muchas gracias pues cambiamos de tema porque este tema si a mí me parece muy complicado y mejor hablemos de otro tema